bueno mi gente como estamos les cuento por acá son las tres y media de la mañana estamos saliendo de columbos carolina del sur acabamos de salir de la factoría pasamos la noche ahí donde nos cargaron nos dejaron dormir no teníamos que comer no teníamos que hacer nada ahí descansamos y ahora emprendemos el viaje nos encontramos con este estadio pa que bonito si está bien bonito si está el estadio tres de la mañana tres y media y usted está durmiendo parcero parcera carras plantica le voy a decir una cosa usted es un bendecido no hay como dormir en la noche y en esas horitas de la madrugada eso es muy bacano eso es muy bacano pero parte parte del mundo no puede parte del mundo tiene que trabajar como mis parceros los heladores hombres el hacho usted que está ahí cuidando parcero para que no se duerma me hace un pedido del parcero pues el king ramírez camionero troquero mulero coja la señal coja youtube y veas el viejito papá bueno estamos en la autopista 77 norte ya pasamos charlotte lo pasamos a la madrugada estaba bueno en el día charlotte tiene tacos el tráfico se pone pesado en horas de la madrugada eso fue como sin nada mi gente a 20 minutos nos conectamos con la autopista 81 en mi caso yo voy a seguir por la 87 buscando ohio buscando west virginia que es mi destinación esta subida son 5 millas pongale pues pilas 5 millas es una subida brava yo no tengo todo el peso sin embargo el camión rogelito sube de maravilla pero no siempre fue así cuando compré a rogelito me enamoré a primera vista pero como todos esos amores cuando uno se va conociendo ya después tiene sus peros y rogelito no fue la excepción resulta que este este berraco me salió vago el veía está esta lomba rogelito le daban ganas de llorar ahí mismo sacaba la lengua y yo pero este carro porque está tan desfuerzado rogelito tiene un motor detroit serie 60 14 litros esos motores tienen muy buena fama en parte yo compré a rogelito por eso entonces yo veía que a rogelito le faltaba cañaña le faltaba perrenque a rogelito le faltaba berraquera y yo pero que será pero que será todo se veía bien bueno mi gente hace dos meses se dañó el turbo lo cambié y en ese proceso lo volví a programar volvía a programar el camión la persona que le puso la computadora me dijo ese es el problema de rogelito tiene muy poquitos caballos de fuerza tiene 425 caballos de fuerza eso no le da para mucho entonces en la reprogramada rogelito quedó con 500 caballos y cuando ve una loma de estas ya rogelito no me saca la lengua sino que rogelito se pone la camiseta y sube automáticamente a 550 caballos de fuerza esa fue la manera que lo programaron y de verdad que es una belleza una belleza rogelito quedó cañañudo mi gente donde rogelito no saque la mano con el turbo pues yo en este momento seguiría con mi carro un poquito desfuerzado y pues ahora que estoy andando para lejos en estados como west virginia y en subidas como estas el carro no me iba a dar para mucho ahora tengo carro para andar para donde sea mi gente yo decía pero pero que le doy a rogelito ya rogelito le di emulsión de scott con la granulada le di centrum con vitamina de la a a la z así fue madre le di caspiruleta que no le hice a rogelito remedios caseros todos los que fueron pero rogelito rogelito lo que tenía era problemas del corazón pero ya ya le pusimos su marca pasos ya los llevamos donde el cardiólogo y miren a rogelito no se nos ha pasado un solo camión todos estos camiones nos llevan el peso completo algunos y otros no mi gente entonces ahí es donde uno no se puede quejar pero porque se me varó rogelito pero porque esto pero porque lo otro no hay que aceptar las cosas se varó rogelito en un mes que no se podía parar estábamos con muchos compromisos encima la cambia del turbo no es barato dos semanas sin trabajar pero hace rato aprendimos hombre no nos quejemos mucho con quejanos no sacamos nada no arreglamos nada y antes como que traemos más malas energías más bien respiro profundo pero al cielo y le digo mi señor yo sé es tu promesa el que ama a dios todo le sirve para bien y así fue así fue aquí vamos como toyota nuevo oiga qué belleza mi gente no es que esté vendiendo a rogelito pero si usted me quiere comprar el camión se lo vendo no hay ningún problema oíste de raco es como que estás vendiendo vendiendo todo desde que no me vas a vender a mí todo está bien porque si usted me llegara a vender eso se denominaría como trata de ardillas o porque trata de blancas no pero sería como trata trata de de fauna salvaje entonces fila después que lo que hace es hombre es que está aburrido con su team rogelito y yo y yolanda no 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 me haga eso mire qué belleza vea no le hemos pasado por ahí a 30 camiones vamos como como un cohete porque yo te voy a decir una cosa y es muy sencilla en la bajada hombre el más bruto es el que anda eso nos pasan disparados pero la bajada la respetamos bajamos sin afán bajamos sin prisa en la subida ahí miramos qué es lo que hay sin embargo también hay que tener prudencia para que no se vaya a recalentar el carro y todo bueno pero hombre mi papi no no será montoya no será macho maher ni hamilton pero pero ese man ese mande mueve ahí los cambios a esa vuelta bueno rubita yo te voy a decir una cosa sí si una persona si un suscriptor si un cliente aparece y me compra el camión a buen precio usted la ñapa yo te encimo vos te vas en el camión me da pena decirlo pero es lo que hay estamos estamos mirando qué se puede hacer no mentiras mentiras ahorita no estamos vendiendo nada estamos tranquilos estamos conformes con nuestro trabajo y más ahorita que estamos haciendo vídeos que nos entretienen y esperamos que los entretenga a ustedes también mi gente hoy nos no he respondido comentarios pero si los he leído mañana que me queda un chance vamos a responder unos comentarios por ahí leí un comentario que me tiene como cabezón porque hay un suscriptor en un vídeo que hice en filadelfia hablando de filadelfia y de rocky balboa que en una charla en ese vídeo yo dije sería bueno que me regalaran un camión este suscriptor me escribe y me pide que me contacte con él porque el hombre no me va a regalar un camión pero me dice parcero me gusta sus vídeos soy un camionero retirado me traen recuerdos esas autopistas me gusta la manera como 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 usted lo muestra le voy a hacer un regalo vamos vamos a mirar a ver qué pasa nunca se sabe nunca se sabe mi gente el objetivo de este canal no es eso eso fue una broma no es pedirle nada a nadie pero hombre si me da cualquier cariñito yo soy muy feliz es que es malo para nada ay qué bacanería qué berriondera eso sí nos gusta oiga qué bueno qué buen de tal ojalá sea verdad y no sea para ilusionarnos porque sabes que hay caras plantas eso sí es un problema eso sí sería un problemita serio le digo papi y mientras vamos acercándonos a esa planta nuclear bueno yo digo nuclear pero es que se parece a la planta de los simpson pero en realidad no sabemos qué es pero muy parecido a una planta nuclear está al lado de mucha agua pareciera que sí pareciera que sí papi yo también tengo un regalo para ti te voy a hacer un regalo y espero sea de tu agrado es un pobre corazón y por cierto está un poco cansado cansado de tanta pena cansado de tanto agravio cuando lo tengas en tus manos corazón te regalo un corazón que nadie nadie ha comprendido sincero sincero y bien agradecido herido por una traición te estoy dando el corazón y te lo estoy dando con miedo porque volverá lo mismo no no puedo no no puedo ay 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 mientras estás viendo estas vistas, que eso nos tiene, bueno, se ve chévere, ese es mi regalo para ti, papá, y te digo, te quiero, TQM, I love you forever. Bueno, mi niña, mi robita hermosa, que me cantes, eso es el mejor regalo, su corazoncito de ardilla, claro que lo voy a querer, claro que lo voy a cuidar. Mi gente, vuelvo y les digo, no estoy aquí para regalos, no, 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 nada de eso, que usted me regale su tiempo, está muy bien, hombre, que me regale una bendición, eso sí me cae del cielo también. Y al parcero, que me prometió las cositas, parce, me voy a contactar con usted, le voy a dejar mi correo electrónico, yo espero que no sea una broma de algún amigo, bueno, ojo pues, que ya me ilusioné, estoy todo ilusionadito, estoy ilusionado como chamaco de 15 años, estoy más ilusionado que el chavito cuando vio a la Popis, oiga, estoy mejor dicho, bueno, mi gente. Por otro lado, me tiene ilusionado la carga de mañana, esta carguita la entregamos, vamos a buscar una estación de servicio, un baño, comer, y a la madrugada nos vamos a ir para Indianápolis, tenemos una carga buena que va para Massachusetts, 911 millas, por encimita, no tengo el cálculo, pero eso debe ser 1500, 1600 kilómetros, la cojo mañana viernes, el sábado hago parada técnica en mi casa, en Allentown, Pensilvania, y el lunes a la madrugada acabo de llegar a Boston, entonces, ese viaje está muy bien, es en el área metropolitana de Boston, ¿qué no me gusta? El tráfico, pero puede que hayan cosas bien interesantes, el centro de Boston es muy bonito, es de locos, vamos a ver qué nos trae este viaje y la próxima semana. Mi gente, mil y mil gracias por su apoyo, mil y mil gracias por su tiempo, poco a poco vamos haciendo de este canal algo grande, algo exitoso. Mi gente, también voy a empezar a hacer otras cositas en el canal, a mostrar un poco más de mi vida, por ejemplo, aquí aprendí, aprendí a hacer buñuelos, buñuelos, los que no son de Colombia, buñuelos es un pancito, se puede decir que es un pan, que se hace frito en aceite, y aprendí a que me queden, más o menos, no somos profesionales, pero ahí botamos escape. Les voy a mostrar, les voy a mostrar esas cositas que aquí les cacharramos, una idita a la playa, una idita allí, una idita acá, miren, a este canal le vamos a meter, de todo mejor dicho, chito, maní y caramelo. Y vamos a terminar este video como empezó el día, ahí estaba, recién levantado, ni agua me eché en la cara, madrugadita, 560 millas por delante, bueno, ese fue el inicio del día, ahí se los dejo, mi gente, nos estamos viendo, se cuidan, un abrazo. Buah, que hoy, hoy está bueno el día para bañarme, hoy es justo un bañito, mi gente. Le vamos a pegar a la milla, le vamos a pegar a la chancleta. Vamos para West Virginia, muy, en una zona muy fronteriza con el estado de Pensilvania, y con el estado de Ohio. Esa zona es buena zona para cargar, es buena zona para cargar, vamos a ver qué sucede, qué va a suceder el día de hoy. Vamos a ver qué va a suceder el día de hoy. ¿Cuál es la cosa, mi gente? Llegó, llegó tardecito a descargar yo creo que estoy llegando más o menos dos de la tarde. Estoy llegando más o menos dos de la tarde, y mientras me descargan, se vuelven las cuatro de la tarde. A esa hora puede ser un poquito complicado para conseguir carga, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Si no, cargamos mañana a primera hora. No hay ningún problema, mi gente. Lo importante, tenemos salud, estamos vivos, tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de pegarle la milla, mi gente. cómo va nuestro rollito, creemos que quedó bien amarrado, que creemos que este rollito quedó muy, muy bien amarrado. Eso no pesa mucho, la verdad, eso pesa 20 mil libras, 21 mil libras. Le puse cinco cadenas, ahí hay un par que están de más, pero mi gente sabe, siempre me gusta la seguridad, es mejor la seguridad que la policía. igual para donde voy, son autopistas muy rápidas, tres horitas van a ser más o menos planas, de ahí para allá, todo se vuelve subidas y bajadas. Entonces, lo que más quiero es que ese rollo, ese rollo esté fijado a la plataforma, que sea uno con la plataforma. bueno mi gente, y usted, usted que me ve, usted que ve los videos, que no se los pierde, mil y mil gracias, Dios me pague, Dios me pague por acompañarme, en estos viajes, en este proyecto, acá conoce un poco de las carreteras americanas, de los paisajes, de este país, y de cómo es la vida, de un camionero, el día a día, de mi labor como troquero, ya saben, no está tan fácil, no está tan fácil, pero tampoco es cosa del otro mundo, tampoco es cosa del otro mundo, pues que, no, es que este trabajo, no lo hace, no lo hace, sino este mando, lo hace mucha gente, esto lo hace mucha gente, y pasamos la carrilera del tren, cae un poquito duro rogelito, pero ya, en unas dos millitas, nos vamos a enrotar, hacia la autopista 77, y nos vamos a ir de ahí, vaya, West, yo creo que eso tiene que ser, West o Norte, bueno, vamos a ver, cómo dice, cómo dice la autopista, no recuerdo muy bien, bueno, mi gente, les estaré mostrando, cómo está el camino, y, nos vamos a ir,